Buenas tardes, amigos. Conozcan a Stuart en sus peores días. Ya está ya el amore esperándome a que haga yo el desayuno, amigos, y yo apenas saliendo. Ahí anda. La sister durmiendo todavía, ¿ustedes pueden creer? Siempre quiere que todo lo hagamos nosotros, amigos. Ay, no, qué coraje me da. Ahorita voy a irla a sacar a... ¡Sister! ¡Wake up! ¿Qué hablas, Jenny? Ya te escuché. Ya, salte. Ahí anda muy pinche primaveral y hace frío. ¿Mi historia? ¿Eh? ¿No escuchaste mi historia? ¿Qué chingado? Sí, sí la escuché. Ok, ¿qué dice? Ok, amigos, vamos a hacer nuestro grandioso desayuno. Huevo con jamón. Sin aceite, sin butter. No, sí, tiene aceite. Esas toallitas tienen aceite, ¿verdad, baby? Sí, aceite de griego. Ok, so what are we doing here? We're just cracking. Huevo con jamón. Cracking and... Es tu, ahora, mira tu tío. Is it... Is it the sunny side up? They're... You'll see... ¿Siento verídense, chiquito? ¿Or are you gonna mix some in? I don't know. Espérame, papi. Ahora. Voy a suspensión. Ok, what are we doing? We're just cracking all of them in? I want to crack some. Nah, you just stay in there and look ugly. How many are we doing? Hot pepper is over here. Ok, dos por seis. Dos por seis. Si, ¿puedes traer un espátula? From the... We'll have all the... Four or five. And salt them. No, no. No necesitas si leches el jamón adentro. No, no necesitas si leches el jamón adentro. Peppar, peppar. Peppar, peppar, si. I don't know where that is. It's in the red box. Where are we at? Red box. Eight? Red box. I say, two, four, six, eight, ten. That one, yeah. One, two, three, four, five, six. Ten. Cuéntelo bien, eh? I'm 14, please. 14? Yeah. One more. A veces, falta one more. You got the one in your hand or one more? No, one more. Andale, ese si. Yeah. Watch it. Ham? No. I guess we just throw it there. Yeah. Do you see the spatula, Ryan? I can't find it. And the bag there is not, Papi. Where you packed all the utensils. That you seen here. I don't know who took it out. It was there last night, but now it's not. Somebody's come... They might be in the red box. No, the red one. One of those shelves here? They're both red. No, one is pink. Daddy said that one is pink. Eh, era azul. Era azul, pero ahora es azul. Es un tipo de rojo. El que era azul, pero ahora es un tipo de rojo. Que es un rojo. ¡Feliz, rojo! Red. Está bien, somos muchos. Ya se tenía que acabar de dejar. ¿No? Stuart, ¿no? Amigos, lavando trastes. Mi zacate. Ya tiene jabón, ¿eh? Y aquí lavando cubierto por cubierto. Y ahora... Ahorita voy a recoger esta basura. No creen que ahí la voy a dejar. Con eso lavé los platos. Nuestra agua para enjuagar los trastes. Así. No sé, esto me recuerda... No sé. Es una bonita experiencia. No, yo nunca lavé los trastes así. Tenía mi lavadero. No, pero pues sí recuerda los viejos tiempos, ¿no? O más bien... Es como que tedioso hacer esto, pero a la vez bonito. Es como la experiencia. Es como el amor, ¿eh, amigos? Dice... Que... Ah, que ya está cansado de acampar así. Le digo, ¿por qué? La sister y yo... Es bonito vivir la experiencia en una casa de campaña. Él no. Ya dice, mejor nos vamos a comprar un camper. Y yo... Y la sister y yo... No, ¿por qué? Si esta es la experiencia, venir a acampar. Dice, no, yo de eso ya tuve mucha experiencia. Y ahora quiere experimentar en un camper. Ja, ja, ja. Pero... Lástima, Moreno. Tenemos donde ponerlo. Si no, ya desde cuando nos los hubiéramos comprado, amigos. ¿Ustedes creen que... No nos los compramos porque no podemos? Nah. ¿Y mi mamá? Calentando tortillas. Ni en mi casa caliento, pero aquí me pusieron. Ja, ja. Pues no hace nada. Nada más estaba sentadita y no dejan descansar aún. I want to make an arrow. I'm going to make another arrow. Okay. I will. Are we using, uh... Are we using, uh, utensils? Ya, este, no. Ahi están en la servilleta. No hacen los pachos. Oh, really? I was about to take my hands to the food. You didn't make tortillas, mom. You made chips. ¿Se hicieron chips? Yo, ¿qué culpa tengo? Dice, la sister. Mi intención era tortillas. Que hayan salido chips. No es mi problema. No te preocupes, sister. La, la... La intención es lo que cuesta. ¿Cuál es para mí? Sí, está bien. 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 Anybody, there's a little more. I'll take it. Ah, mh. I'm in the line. I'm in the line. This is so hard. Y ahorita ya no quiero ir. Ahorita ya no quiero ir. Ahorita estas tortillas no están mal, eh. They're good. Estabitas? They're good chips. I thought this would stay warm over here, but it's not good. It is warm. Can I sit down? Ya estamos aquí, a punto de desayunar. Estuar, ¿por qué me cambiaste por tu tía? Tenías que estar junto a mí. This is the first place I sat on. Ya no me quieres. Tu tía te convencido. Te ha ganado. Sí, claro, yo sí le lavo sus trastes. Me quieres robar este. Oye, yo sí le lavo sus trastes. Pass me some chips. Yo lo sabé a mi manera. Oh, sorry, I didn't mean it. I meant to. El amor de verdad no creía que eran chips. No, I didn't. It's like eating leather. A mí como me tocaron así como bien duritas, no como en puños que... No me han tocado de esas. Oh, you know my teeth don't. No. No. Ok, provechito, amigos. Provechito, dijo mochito. ¿Qué hard to go? Terminamos de desayunar, amigos, y... Ahora estamos echando la hueva. Los niños se fueron que según a... No sé, que vieron un panal de avispas y que fueron a ver y que no sé qué. Ya venían, pero se regresaron, no sé por qué. Estaban corriendo para afrontarse de las avispas. Este... Pues, amigos, ¿qué creen que va a hacer muchísimo viento? De hecho, ahorita estábamos así como que a ver a qué hora se nos vuela todo porque está el viento fuertísimo, fuertísimo. Y dice la More que se va a poner peor a partir de la una, se va a poner peor. Y esto estábamos considerando si nos vamos porque, miren, los vecinos de allá ya se fueron. Los de acá ya están empacando. Y digo, eso no... Eso es lo de menos, ¿no? Pero... Cuando se viene el viento bien feo, se escucha aquí bien feo. Y digo, a ver a qué hora sale volando nuestra carpa. Y todo. Entonces, todavía no sabemos. Queremos quedarnos, pero... Estos dos días va a estar bien ventoso. Desde ayer en la noche... ¿Sí lo sentiste, sister, cuando estabas durmiendo? ¿Cómo se escuchaba el viento? Y yo decía, a ver a qué hora se nos vuela la cara de campaña y nos vamos junto con ella. Pero no... Yo me preocupaba de esta. Sí, la carpa, ¿verdad? Que hubiéramos dejado aquí encima que se las podía llevar. Sí, yo también decía eso. Ay no, ¿qué tal si la...? Me preocupaba, pero no salía a ver. La sister dice, bien preocupada. Bueno, yo también estaba bien preocupada, pero yo decía, yo no salgo. ¿Qué tal si salgo y me voy junto con la carpa o las cosas? No, gracias. Amigos, ya nos vamos. Bueno, vamos a ir a caminar aquí alrededor. Dicen que hay una como catarata pequeña. Y este... Y pues nos vamos a ir todos. Después de que ya me estuve tomando su coca de mi cuñado. Por error. ¿Qué? ¿Puedo traer mi coca? No, no sé. Just in case, if you want to get wet. Córrele, ponte lo rapidito. Ok. No one come in the tent. Pool is... Oh, it is. Since when? The pool en la casa. Pues ya no tenemos hielo, amigos. Ya nuestras hieleras están hechas agua. Entonces, aquí solamente... Si es que venden hielo, venden, pero solamente reciben efectivo. Mi cuñado afortunadamente trae efectivo. Así que... Nos va a hacer el favor de ayudarnos a comprar unas bolsitas de hielo, si es que venden. Para mantener las hieleras frías, porque de plano están bien calientes. Gracias, papi. Aquí. No, but you're going to warm the food like that, sister. Si? No? No cold. No cold. Ok, vamonos pues. Hey, you're going to take my sister in the store? Pastor, vamonos aquí con ellos para que ahora en el otro país. She changes. Traicionera. She wants to go more comfortable. Amigos, ya llegamos aquí a la cascada. Y creo que aquí nada más vienes y te paras a observar. No te puedes meter, pero... Está chiquita, pero se ve bonita. Vámonos. Ya también aquí está mi suegra y mi cuñado. Vamos pues, amigos. Estoy súper llena. Luego que me tomé un vinito con esta calor. Dios mío. Imagínense cómo estoy. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Video. Adiós.